Hola ricuras fieles seguidoras de MicoCoro, ¿cómo están? Yo soy Kei Riquet y bienvenidos a Kei Detective, esta sección que nos encanta porque nos encanta la salsa. Para los que no la conocen, aquí ponemos a prueba de fidelidad a tu pareja o investigamos cualquier clase de asunto. Así que te dejo este correo por si me quieres enviar tu caso. Que también ya sabes que si es un caso de urgencia, así de que Kei me caso mañana, pues me lo puedes enviar por DM a mi Insta. Y para esto, obviamente, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para que no te pierdas del chismecito al instante. Pero bueno, ya para empezar, si eres nuevo o nueva en este canal, te invito a suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajito y picarle a las notificaciones, pero aún así te recuerdo que en este canal tenemos videos nuevos todos los miércoles de Kei Detective, puntualito entre las 3 y las 5 de la tarde, para que pongas tu alarma, ¿ok? Pero bueno, eso es todo por la introducción de hoy, sin más que decir. ¡Celsa! ¡Ven a mí! El día de hoy me pide ayuda Melon. Melon tiene una relación a distancia. Ella es de México y su novio vive en Estados Unidos. Lo conoció por una app de citas y solamente se han visto una vez en persona en los 5 meses que llevan juntos. Neta, no sé cómo le hacen para mantener relaciones así. Imagínate ver a tu novio una sola vez en 5 meses. Yo me estresaría demasiado, yo no creo que pudiera tener una relación así. Su novio dice que se le complica venir por el trabajo, pero que la quiere bien y que se la quiere llevar para allá en un futuro. Y pues ella no puede ir para allá porque pues no tiene visa. Lo que sí es que está pensando en irse a vivir a Tijuana, para que así estén como que más cerca y se puedan ver más seguido. No sé si esto sea una buena idea. Por eso es que decidí tomar este caso. Porque el que ella se cambie de ciudad es un paso muy importante. Y ella es la que está haciendo el sacrificio para que ellos se vean más. Y pues no sabemos si este chico sí le sea fiel y sí en realidad quiera algo bien con ella. Así que eso es lo que vamos a intentar descubrir el día de hoy. Pues esto para que mi seguidora esté segura de cambiarse de ciudad. El plan es que simplemente yo le voy a coquetear por Insta para ver cómo reacciona este posible zángano. Que yo, mira, yo presiento aquí en mi corazoncito lleno de salsa que esto va a terminar mal. O sea, desearía que no, con todo mi corazón también que no, pero yo siento. En fin, yo le mandé un mensaje por Insta y le puse hola cómo estás. Ah, pero antes de esto yo le mandé una solicitud de seguimiento porque él tiene su Insta privado. Y me aceptó. No sé qué tan bueno sea esto, que acepte a personas desconocidas. Siento que ya es una red flag. Así que por eso es que ya me animé a escribirle. Y pues si me respondió, me puso hola, bastante bien. ¿Y tú? Así que vamos a empezar de una vez con esto. También bien. Gracias por aceptarme. ¿Lo hiciste por algo en especial? Dice que si te acepté por algo en especial. Sí. Pues sí, fue justo lo que le acabo de decir. O sea, qué parte no entendió. Dice, eres bonita. Ja, ja, ja. Y aquí comprobamos otra de las teorías de este canal. Y justamente me está escribiendo el ja, ja, ja con H, que es la risa de los gringos. Y ustedes y yo lo sabemos. Vamos a recordar el tipo de risas. Esta que es una risa de una persona normal. Este que es la risa gringa. Este que es la risa italiana. Esta que es la risa de gente como los que les gusta el K-pop. O es como una risa coquetona. Esta que es la risa de alguien atragantándose. Y pues el famosísimo jejeje que es la risa de los infieles. ¿Y esta qué? Pues es la risa de Santa Claus. Y esta... Yo creo que es alguien que está mal de su cabeza. Porque yo no sé quién se ría así. Me dice, me dio curiosidad quién eras. O sea, por eso me acepto. Porque soy bonita. Y le dio curiosidad, pues, ¿quién soy? ¿En serio? Pues tú eres guapo. Dice, ja, ja, ja. Gracias. Pero no nos conocemos, ¿o sí? No que yo recuerde. ¿De dónde eres? Porque en su perfil no dice nada. Dice, yo vivo en Ewa. ¿Y tú? Le voy a decir, pues, que soy de aquí, de Guadalajara. Yo en Guadalajara. ¿Conoces acá? Dice, no. Pero se me antoja la comida y me gusta el tequila. Pues cuando gustes. Yo te puedo recibir y te doy un tour por la ciudad. Dice, sí me dan ganas, la verdad. Aquí le voy a hacer una pregunta importante que se me acaba de ocurrir. Y pues al parecer vamos a descubrir varias cosas al respecto. ¿Pero si vienes seguido a México o no? Dice, sí, voy seguido. Bueno, a Tijuana y a Monterrey, que es donde tengo familia. Vaya, vaya, vaya. Digo, de estas ciudades a donde vive mi seguidora Melón, no está tan lejos. O sea, no le costaría nada de ahí irse, pues, con ella alguna vez, ¿no? O sea, dos que tres veces más en estos cinco meses. Pero bueno. Ah, ya. Yo nunca he ido a ninguna de las dos. Dice, ¿cómo crees? Y a Ewa. Y también se me acaba de ocurrir algo para descubrir más a fondo si respeta a Melón o no. Tampoco. Pero sí está en mis planes ir. Yo creo que en un par de semanas. Dice, ah, pues te ofrezco lo mismo que tú a mí. Cuando vengas te doy un tour. Vaya, vaya. No sé qué pensar al respecto. Digo, no me conoce y ya me quiere dar un tour. Tal vez no tenga nada de malo, pero si se lo comentara a Melón, ¿no? De que acabo de conocer a una amiga y le voy a dar un tour. Pero dudo mucho que lo haga. ¿Están de acuerdo? Gracias, qué lindo. Dice, es más, hasta te puedes quedar en mi casa. A ver, paren todo. Esto ya no es como que muy normal que digamos. O sea, todavía dijera, no. Nada más me da el tour. Está bien. Se acepta. Sigo pensando que está un poquito mal, pero se acepta. Pero ya me está diciendo que me puedo quedar en su casa. O sea, ¿cómo invitas a tu casa a alguien que no conoces? Yo no entiendo eso. Y solo porque es bonita. O sea, neta, ¿qué tienen en la cabeza? Pura caca, al parecer. Dice, sin que pase nada. No pienses mal. O sea, ¿cómo cree él que yo no voy a pensar mal? Que me esté invitando a quedarme en su casa sin conocerlo. ¿Soy alguien de confianza? Ah, bueno, para saber. Solamente es necesario que tú me digas, soy de confianza, para que yo crea que sí eres de confianza. O sea, solo así ya puedo estar bien segurísima de ir contigo. Gracias. ¿Vives solo? Esto me intriga mucho. O sea, ¿con quién vivirá? ¿O por qué me estará invitando a quedarme con él? Dice, algo así. O sea, ¿cómo? ¿Vives solo o no? Vivo con otras personas, pero cada quien tiene como su parte de la casa. Mmm, ok. Ah, ya. O sea, ¿pero esas personas con las que vives son tu familia? Dice, se podría decir que sí. O sea, Esteba, tú. Me estresa. ¿Por qué me contesta sí? O sea, ¿por qué no solo me dices sí o no? Y pues voy a aprovechar esto que me dijo para preguntarle así de que si tiene esposa o algo así, ¿no? O sea, ¿tu familia tipo esposa e hijos? Dice, jajaja, no, ¿cómo crees? Son más primos y así. Pues entonces sí es su familia, ¿no? ¿Por qué me dijo se podría decir que sí? Bueno, en fin. Ah, ya me había asustado. ¿Y novia tienes por ahí? Dice, tampoco tengo novia. Oh, my God. O sea, tristemente, lo que nos decía el corazón suelo lleno de salsa fue verdad. Nos acaba de negar a la melón. O sea, obviamente yo no le dije que si allá tenía novia. Le dije que si tenía novia por ahí. Ellos dos son novios y él acaba de decir que no. Qué zángano infeliz, cara de caca. O sea, la neta es que yo lo presentía porque en situaciones así, pues los vatos dicen, ah, voy a negar a mi novia que al cabo pues no tiene manera ella de enterarse de que yo voy a salir con otra o de que yo me voy a ver con otra porque son de ciudades diferentes y así me explico. Y obviamente si tienes una relación formal con alguien y sí quieres a esa persona, si quieres algo bien y formal con esa persona, cualquiera que te escriba desde donde sea que viva, si te preguntas si tienes novia, tú le vas a decir que sí y ya. Pero qué lástima. Pero qué bien porque así melón no va a hacer este cambio tan grande en su vida yéndose a vivir a Tijuana por un man que la está negando, ¿saben? O sea, dejar su trabajo, dejar a su familia, dejar a sus amigos, por irse con un vato que es un culero. O sea, que no la respeta. No, neta que qué bueno que ya descubrimos esto. ¿Qué suerte tengo entonces? Dice, sí, ¿por qué? Porque me gustas, obviamente. Y no me gusta tener algo con hombres que tienen novia. Dice, haces bien. ¿Cómo es? Qué mal me caen. Él así de que, ah, pues yo sí tengo novia, pero sí me gusta tener algo con otras que no sean mi novia. Con todas. Porque soy un fácil. Porque doy pena. Desde lejos, desde kilómetros, huelo a desesperación. Porque así es como huelen ellos. Aparte de que huelen a caca, obviamente. ¿Y hace cuánto terminaste con tu novia? No, me parece algo interesante preguntarle, ¿no? Dice, no te voy a mentir. En realidad, hace poco. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Un mes? Dice, por ahí unas tres semanas. A ver. Yo, en este vato, no estoy confiando absolutamente nada de lo que me dice. O sea, siento que todo lo que me está diciendo es mentira. Pero aquí me está diciendo que terminó con su exnovia hace tres semanas. O sea, si fuera verdad, me da a entender que él tenía una novia allá. O quién sabe si siga teniendo una novia allá. Oh, my God. Qué zángano. Qué horrible. Qué mal. Pero por algo pasan las cosas. ¿Y ella era de allá? Tengo que preguntarle esto porque no nos podemos quedar con la duda. Dice, sí. Ay, melón. No sé, pero algo me dice que él sí tenía novia allá. Y algo aún más me dice que sigue teniendo novia allá. Dice, pero ya nada que ver. Uy, sí. Es lo que siempre dicen. Pero en realidad, todo que ver. Dice, ¿y tú qué onda? Yo no tengo novio, obviamente. Tengo ya un año así. Así que por ese lado no hay problema. Dice, qué suerte entonces. Ja, ja, ja. Pero en serio, ¿eh? Acá te puedes quedar sin problema. Dices que en dos semanas. O sea, Anita me lo está proponiendo. O como que dijo, ah, en dos semanas llega esta morrita y me la apalabro. ¿Sí se dice apalabro? Apalabreo. Apalab... Bueno, eso. Y pues ustedes saben, ¿no? Lo que seguramente quieres. Este vato. Sí, pero iré con una amiga. Dice, pues las dos se pueden quedar. O sea, el vato ya organizó todo el asunto. Aquí tenemos un cuarto de huéspedes. Ok, bueno, eso no estaría mal, ¿no? De que fuéramos. Ay, yo ya. De que me meto un montón en el papel y ya me estoy imaginando en Estados Unidos. Pero o sea, si él nos ofreciera un cuarto de huéspedes, estaría mejor, ¿no? Pero o sea, yo no lo haría. Cabe aclarar. Entonces, sí. Pásame tu whats para hablar por allá mejor. Dice, claro, es 562. ¿Lo digo? ¿Qué va a estar público? No, no se crean. Saben que no se puede. Te escribo por allá. Te mando un beso. Dice, ok. Y también me manda otro beso. Vaya, vaya, vaya. Pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video, esta conversación. Ahora queda la parte más triste que es contarle todo esto a Melón. Pero la verdad es que siempre que descubrimos esta clase de cosas, por una parte me dan felicidad para que las chicas y los chicos que me piden ayuda pues abran los ojos, ¿no? Y ya no se queden esperando en una relación y que piensen que todo está bonito y que van a tener un futuro con ellos y al final pues no. Porque es feo perder el tiempo. Mejor enterarte de una vez de las cosas que pasen, ¿no? En realidad. Así que pues yo le voy a contar todo esto a Melón y si sé qué es lo que me respondió ya para este momento que suba este video se los dejo aquí. Y si no pues les contaré por Insta o quizá haya alguna segunda parte troleándolo o algo así. No sé, a ver qué decide Melón. Ay, por cierto, por favor déjenle un mensajito bonito aquí en los comentarios a Melón porque seguramente la va a estar pasando bastante mal. Y ustedes ya saben que en este canal empoderamos a todas, a todos y a todes. Pero bueno, Ricuradas, muchas gracias por haber visto este video. No olviden dejar su like si les gustó. Les mando un besote, ya saben que las y los amo demasiado. Cuídense de mucho y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.